La idea del proyecto es que no se estigmatice a unas razas, dos, que se puedan importar, tres, de que existan unas pólizas especiales para esos caninos especiales y que además tengan una, que sean inscritos y adscritos a las asociaciones caninas aquellos que sean bien educados o estén dentro de un grupo familiar el cual no representa ningún peligro para la sociedad. Y sobre todo informar a ciudadanía que es mentira, repito, que existen 14 razas peligrosas lo que existe son unos caninos especiales de acuerdo a la educación que le dieron o para que fueran no amuestrados.